Duérmete y clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosa, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, rosa, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, rosa, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, rosa, que el caballo se pone a llorar. Por Dios, Arcade Mayor, no pegue usted a los ladrones. ¿Por qué usted tiene en una niña? Ay, 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 ay. Y yo seré como la mimbre, que yo seré como la mimbre. Y aunque cien años yo te dure, y yo seré como la mimbre, hay que la bambulea el aire, pero se mantiene firme, pero se mantiene firme. A ver, solo, solo! A ver, solo! Y yo me puse a soñar, y yo me puse a soñar. Lelelele, lelelele, lelelelele. Lelele, lelelele, lelelele. Lelele, lelelele, lelelele. Lelele, lelelele, lelelele, lelelele. Lelele, lelelele, lelelele. Lelele, lelelele, lelelele. Lelele, lelele, lelelele. Lelele, lelele, lelelele. Lelele, lelele, lelelele. Lelele, lelele, lelelele.